hola youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal de animal family yo soy Johan y el día de hoy quiero venir con la actualización del nanocuario plantado que para esta semana hay varios bastantes realmente cambios como siempre en el lado derecho estarán apareciendo las metas que tenemos para este 2021 donde para instagram es alcanzar los 5 mil seguidores y para youtube llegar a los 10 mil suscriptores sé que con tu ayuda lo podemos lograr así que si eres nuevo quiero invitarte a que te suscribas al canal activa esta campanita y me vayas a seguir en mis redes sociales que como siempre estarán apareciendo por aquí está así dicho esto vamos allá y bueno muchachos aquí tenemos entonces el nanoplantado yo sé que muchos estarán sorprendidos al ver este video y sé que esta vez si lo notan muchísimo a comparación de la actualización de la semana pasada que por aquí como siempre estará apareciendo pequeñita no sé si recuerden que en ese video les decía de que el agua se veía un poco opaca un poco turbia si ustedes no lo notaban muy bien pero pues aquí si se o sea mirando el acuario en vivo pues se aprecia muchísimo mejor en ese entonces pues la lechosa que estaba el agua ahorita el problema si es bastante bastante grande al punto pues en que ustedes ya pueden notar y eso que están notando el agua más clara de lo que realmente está si se ven las plantas más claras yo aquí realmente si se notan pero no se notan como con esa misma calidad de cierta manera como lo están viendo ustedes en estos momentos en pantalla y bueno en sí que fue lo que pasó y que me ocasionó este agua lechosa o lo que yo creo pues que lo ocasionó resulta como yo también se los había indicado en el video anterior mi sistema de CO2 consta de dos botellas botella A, botella B listo en la botella A hay una mezcla de ácido cítrico con agua pues disuelto en agua y en la botella B hay una mezcla de bicarbonato disuelto en agua listo entonces el CO2 se genera cuando de la botella A o sea la del ácido cítrico pasa hacia la botella B cuando se junta el ácido cítrico con el bicarbonato de sodio se genera el CO2 entonces así básicamente se la pasa al sistema va pasando mezcla, va pasando mezcla hasta que la botella A queda vacía y la botella B termina quedando toda llena entonces que sucedió yo hice mal el cálculo y terminé echando más agua de la que podría caber en la botella B entonces esta se terminó llenando por completo al punto en el que la mezcla de ácido cítrico y bicarbonato empezó a pasar a entrar al acuario a través del difusor entonces desde ahí fue que yo noté el agua lechosa entonces a eso es a lo que le he hecho la culpa y más porque yo realmente lo dejé por unos días así aproximadamente 3-4 días lo dejé con el sistema así porque él seguía generando y tenía presión pero realmente ya estaba llena la botella y lo que estaba haciendo era sacar gas pero también sacaba la mezcla de ácido cítrico y bicarbonato entonces es lo que yo creo en estos momentos que me ocasionó eso hay partículas todavía de bicarbonato y ácido cítrico y pues por eso el agua está así por otro lado y ya hablando pues como tal de las plantas para esta semana de cierta manera hay un crecimiento no tan notorio pero realmente lo hay y vamos pues como siempre a indicar o a dar un repaso de cada una de las plantas primer plano tenemos ahí a la rota lachera listo que cada vez como siempre les digo me gusta más el macizo que se está formando lo compacto que se está volviendo y realmente también hay un crecimiento mayor listo la idea es que se pues suba, suba hasta la superficie y se vea un macizo bonito listo por otro lado tenemos a la gelferi que es esta de aquí la gelferi también cada día se recupera más realmente las plantas están teniendo un crecimiento lento pero esto es por el abono listo el abono es el que les aporta el crecimiento y yo tengo el abono pero lo tengo tengo el hierro perdón pero lo tengo mezclado con el resto de micronutrientes entonces lo que voy a hacer es solamente abonar hierro con el método de abonado que estoy llevando a cabo ahora que me ha dado muy buenos resultados dependiendo de lo que suceda con el hierro se los voy a grabar o les voy a grabar un video de que es lo que estoy haciendo para que ustedes vean el alca realmente está pasmada como pueden ver ahí o sea no ha vuelto a salir sino que está en el acuario pero no el abono o las plantas pues no les han dado el tiempo de crecer entonces la gelferi como les digo ya se está desarrollando mejor cada vez pues se está entregando más retoñitos por aquí está la arcuata listo que la arcuata también está creciendo y se está compactando bastante bastante bien pueden ver ahí las hojas nuevas o las que plantee ya están soltando pues nuevas nuevo tallo y pues más hojitas nuevas así que vamos bien ahí ustedes no lo pueden notar pero realmente es por el por el agua blanquecina por otra parte tenemos aquí a la bacopa monieri que como les había indicado en el video anterior le iba a dar una poda ahí donde la dejé justamente esa poda se la di ayer que tocó hacerle cambio de agua al acuario le hice esa poda para que también empiece a crecer más compacta y crezca a la vez con la arcuata y la Luz Guija CP Red ya cambiando de planta por aquí al ladito tenemos a la Luz Guija CP Red también ya está creciendo bastante bastante bien ya se está estirando un poco más como lo pueden ver ahí y pues me gusta porque realmente tiene un color rojo bastante bastante llamativo y ya enseguida de la Luz Guija CP Red tenemos a la SP Bonsai que es esta de aquí es una planta que me gusta muchísimo y aquí pues realmente si ya me afecta bastante bastante el hecho de que el agua esté lechosa no se alcanzan a apreciar muy bien las plantas pero realmente están creciendo bastante bastante bien y bueno muchachos aquí ya tenemos otra planta que es la Rota la Rotundifolia que también la verdad vista frontal perdón vista superior se ve bastante bastante compacta lo ideal es que empiece a crecer ya en la altura vale que a la final se puede terminar formando un macizo ahí derrota la Rotundifolia y no me parece que quede mal así que pues toca esperar a que estire y la nubia que no se ve miren aquí ahí si queda bastante bastante complicado verla por el lo lechosa que está el agua listo así que pues poco a poco se va avanzando muchachos el tapizante que vuelvo y reitero para mí siempre ha sido de los más 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 afectados inclusive al punto de que estoy pensando seriamente en quitar todo el tapizado y volverlo a poner para que toda toda la cuba sea nueva porque el tapizado al estar tan compacto por lo regular el alga que voy limpiando suele quedarse o también acumularse ahí por ejemplo voy a tratar de mostrarles aquí para que ustedes vean como se ven algunas plantas de afectadas a verle hago un poco de zoom ahí 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 yo creo que ustedes lo notan perfecto se ven bastante bastante afectadas estas plantas así que estoy pensando inclusive en quitar el tapizado y volverlo a iniciar de cero como tal así que pues nada muchachos realmente esta es la actualización que tenemos para esta semana espero realmente haya sido de su agrado no olviden como siempre darle like al video compartirlo con sus amigos suscribirse al canal y sobre todo activar la campanita para que youtube les notifique cada vez que Animal Family sube un nuevo video nos vemos en una próxima ocasión chao chao y y y y